El amor pájaro rebelde que nadie puede domesticar Alguien puede llamar en vano, si le conviene te va a ignorar Apenazas, pedidos, juegos de nada sirven mejor callar Aquí el otro no ha dicho nada, yo lo prefiero, me gusta más Si tú no me amas es lo mismo porque te amaré Y si yo te amo, si yo te amo Apenazas, pedidos, juegos de nada sirven mejor Yo levanto el vuelo y se marchó Si está lejos y tú lo esperas, ya no lo esperes porque volvió Junto a ti se mueve deprisa, viene, se va y vuelve después Cristina Eloy se te escapa Crece escaparte y te tiene él Amor, amor, amor Amor, el amor El amor es hijo de gitanos, no reconoce ninguna ley Si no me amas yo te amo Si yo te amo, pues cuídate Si tú no me amas es lo mismo porque te amaré Y si yo te amo, si yo te amo Pues cuídate Si tú no me amas es lo mismo porque te amo Si tú no me amas es lo mismo porque te amo No me amas es lo mismo porque te amo